bienvenido bienvenida en una nueva ocasión al canal del chef sergio benito soy sergio benito y hoy te traigo por así decirlo la segunda parte de un pan con cerveza que nos vamos a trabajar desde cero de una manera artesanal como todo lo que hacemos en este canal si eres amante de la cerveza si eres amante del buen pan y encima vamos a usar una harina muy muy especial esta es tu receta quédate hasta el final comenzamos los ingredientes para nuestro pan especial de hoy va a ser harina de tritordium el tritordium en este caso es no integral pero tiene un germen es una mezcla híbrida no genéticamente modificada de cebada y trigo duro vale una variedad de trigo duro y de cebada tiene un color amarillento tiene una baja un bajo nivel de fuerza pero tiene mucha proteína y aparte tiene otras características nutricionales que lo hacen y de digestibilidad que lo hacen muchísimo más interesante que el trigo solo os recomiendo que tantéis este cereal porque es muy interesante y además es muy aromático y muy sabroso para hacer panes es fabuloso los recomiendo de la harina yo como siempre ya sabéis uso de harinera tradicional zamorana pero bueno el tritordium en este caso lo vamos a usar que no sea integral pero tiene su germen masa madre de tritordium vale está el alimento y luego os explico de todas maneras de la harina os voy a hablar más detenidamente os voy a dar más características en la receta escrita en mi blog vale todos los ingredientes y las cantidades exactas en mi blog siempre debajo del vídeo dejo un enlace a mi blog y ahí tenéis la receta escrita unas semillas de calabaza nos vamos a tostar las podéis usar crudas pero los vamos a tostar un poquito para sacarles bien todo su aroma una cerveza de trigo tostado en este caso no me voy a confundir alemana vale es una paula net de trigo tostado que la he comprado en el mercado así que tampoco he tenido que buscar mucho y sal vale estos son los ingredientes para nuestro super pan de harina de tritordium ecológico con masa madre y cerveza entre fermentados han del juego masa madre cerveza de trigo tostado esto te puedes imaginar lo que va a salir de aquí algo espectacular así que comenzamos primero voy a hablar un poquito en los refrescos que le da la masa madre vale ayer tenía en mi nevera tengo varias masas madres una de ellas es de trigo integral pues cogí 50 gramos de mi masa madre de tribu integral la mezclé con 50 gramos de agua y con 50 gramos de harina de tritordium en total tenía unos 150 bueno algo menos porque ya sabéis que siempre se queda algo pegado a escuchar algo pegado al bote etcétera lo dejé fermentando vale lo he dejado fermentando lo puse ayer sobre el mediodía y lo dejé hasta por la noche y antes de irme a la cama volví a refrescar con otros 50 gramos de agua y otros 50 gramos de harina de tritordium en total hay unos 200 225 230 gramos de masa madre y unos 100 gramos de harina de tritordium y 100 gramos de agua por eso esos 100 gramos se lo he descontado al total de la receta vale aquí tenemos unos 200 225 gramos en dos refrescos la tenemos preparada la tenemos fuerte la tenemos lista para fermentar los refrescos para todo aquel que no lo sepa es alimentar la masa la masa madre con harina y agua es lo mismo que echar agua a una planta para que coja alimento y si no sabes hacer tu masa madre natural en la esquina superior derecha de la pantalla estarás viendo ahora mismo que estará saliendo un enlace hacia un vídeo de súper explicativo y súper claro de cómo hacer masa madera natural en siete días algo fácil y sencillo así que bueno una vez que tenemos la masa madre vamos a conseguir vamos a proseguir con los siguientes pasos bueno pues esto ya está vamos a parar de cualquier platito siempre que si lo hagáis en la sartén es interesante que siempre quitéis o sea recordar importante sacarlo de la sartén porque la sartén sigue caliente y esto se sigue tostando se puede quemar vale se ha dado el caso a mí se me ha dado el caso de que se me ha quemado con el fuego apagado del propio calor que tiene la sartén se sigue esto tostando y se puede quemar así que nada lo sacamos a un plato y esto cuando añadimos semillas vale hay que contabilizarlo como peso como peso de la harina entonces hay que corregirlo de sal en este caso con que pongamos un poquito de sal a las semillas para sazonarlas corregiremos ese desfase vale hay que tener en cuenta que esto también absorbe sal o sea eso también da sabor o lo resta hay que tener en cuenta a la hora de añadir la sal si añadimos por ejemplo 100 gramos de semillas en el resto de la masa pues el 2% vale tenemos que ser conscientes de que un 0,2 de sal hay que añadírselo al total de la harina así que nada ya tenemos nuestras semillas tostadas vamos con el siguiente paso bueno pues ahora lo que vamos a hacer es la masa en sí mismo recordar que todos los ingredientes sólidos sean aceitunas sean pasas semillas de calabaza como es en este caso se lo añadiremos una vez que esté esté bien amasada a la masa porque si no pueden romper la malla del gluten vale bueno vamos a añadir la sal en la harina y vamos a pesar tengo aquí la báscula vamos a pesar la cerveza vamos a hacer una masa a un 70% de hidratación vale vamos a añadir unos 350 gramos así que nos sobrará un poquito también voy a recordar todas las cantidades exactas el paso a paso detallado lo dejo en mi blog un poquito más bueno entre la masa madre entre la masa madre y la cerveza este par va a ser divino vale y aquí tengo mi masa madre mirad qué espectáculo qué maravilla fermentada a tope pues nada aquí a la masa también perfecto perfecto Pues nada, esto fuera, la tapa fuera, la báscula fuera, de momento no necesito nada y nada. Vamos a mezclar primero esto y luego procederemos a comenzar a amasar. La verdad que este pan pinta muy bien, la harina de tritordium, os vais a dar cuenta, si la usáis, os la recomiendo, que tiene un color amarillento, va a dar bonitos panes amarillos, que encima es un plus, me encanta el amarillo en los panes, en el cereal, o sea, es cuestión de mar, tiene que dejarlo, vamos a integrar bien todo, antes de sacar a la mesa, y bueno, ya todos los que me seguís, no creo que tengáis ningún tipo de problema a la hora de hacer este pan, es un 70% de hidratación la masa, se va a manejar bien. Así que, y para todos los nuevos, os recuerdo que tenéis una lista de reproducción con las técnicas del pan, donde os explico diferentes técnicas de amasado, os explico los procesos de fermentación y os explico algunos truquis y algunos consejos sobre el horneado. Vale, esto fuera, vamos a sacar ya la masa a la mesa y vamos a comenzar a amasar. Recordad, nunca vamos a poner más harina de la que marca la receta durante el amasado, porque si no nos cambiaría la estructura de la masa. Así que nada, nuestra rasqueta acerca de marca metálica, para ayudarnos a recoger, y bueno, pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar el amasado. ¿Veis? Ahora mismo es una masa, pues que se dé, que nuestra unidad, y lo que tenemos que hacer con el amasado es formar la malla del gluten. Así que nada, no voy a explicar cómo se amasa, os dejaré un poquito cómo lo hago yo, y no obstante, ya os recuerdo, la lista de reproducción esa, donde tenéis tres maravillosos vídeos explicando diferentes técnicas de amasado para diferentes tipos de masas, y os explico procesos de fermentación, y materiales, y consejos para el horneado. Así que nada, yo me quedo aquí un ratito, y ahora os veo para los siguientes pasos. Bueno, pues como podéis observar, después de, llevo aquí unos 12 minutos amasando, recordar dónde empezamos, y mirar ahora, tenemos una masa unida, uniforme, fina, vale, mirad, si tiro, ya no se pega a las manos, se despega bien de la mesa, veis, pues este es el punto, hasta que tenemos que amasar, mirad, veis, ya está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, 12 minutitos he estado amasando, en tiempo, aquí os lo he puesto, tal cual, a mano, si lo hago yo, podéis hacerlo vosotros, no es necesario maquinaria, veis, ya tenemos, ya tenemos la masa amasada, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora, una vez que tenemos la masa amasada, ahora sí que le añadimos las semillas, ¿vale? Y nada, vamos a añadir un par de puñaditos, vamos a añadírselo poco a poco, bueno, nos podéis imaginar lo bien que huele, entre la masa madre, las semillas tostaditas, la cerveza de trigo tostaditas, la cerveza de trigo tostado, también, esto es una gozada, me encanta hacer pan, vamos a seguir integrando semillas, semillas que vayan bien, vamos a poner todas ya, vamos a poner un pan con muchas semillas, que tenga sustancia, y nada, pues ahora le vamos a dar un par de vueltas, le vamos a dar un par de vueltecitas, que se muevan bien por toda la superficie, por todo el interior de la masa, vamos a dar un par de vueltas, que se mueve un par de vueltas, que se mueve un par de vueltas, vale, ya está, ya lo tenemos, pues nada, yo aquí, como siempre, tengo mi barqueta de fermentación, y nada, lo voy a poner aquí, lo voy a dejar aquí, fermentando, ya sabéis, luego le daremos unos pliegues, vendré para los pliegues, lo voy a dejar esto bien tapado, vamos a dejar que fermente, recordad que la masa madre va despacito, pero bueno, si la tenéis fuerte, en un par de horas, esto lo tendréis para dar el primer pliegue, yo creo que en una hora, hora y media, lo tenemos para dar el primer pliegue, vendremos en una hora, más o menos, hora, hora y algo, romperemos la fermentación, desgasificaremos, daremos un pliegue, y un par más, para continuar con la receta, así que dais un tiempo que esto fermente, y ahora regresamos, ya ha pasado una orilla, ha fermentado muy poquito, pero lo poco que ha fermentado, vamos a romperlo, para que favorezca mucho más el desarrollo de las levaduras, vamos a pregar la masa, ya sabéis, y nada, esto es tan fácil como, os podéis mojar un poco las manos, para que se os pegue menos, y si veis que se os pega mucho, pues nada, un poquito de rasqueta, y ya está, en cuanto aves de ella, sale bien, eso es, ya tenemos la masa plegadita, otra vez, hemos roto fermentación, hemos movido parte de las burbujas de aire, que ahí, veis, ya la tenemos plegadita, y ahora, esto va a favorecer el desarrollo de las levaduras, todavía más, y ahora vamos a notar, un avance importante, entre el segundo y el tercer pliegue, vamos a notar como esto, fermenta muchísimo más rápido, que desde que terminamos de amasar, hasta que le damos al primer pliegue, así que bueno, ya hemos terminado el primer pliegue, vamos a dejarlo aquí otro ratito, otra horita o así, y volvemos con el segundo pliegue, vamos a por el segundo pliegue, mismo proceso, manos mojadas, tiramos, tiramos, que se despelle, y volvemos a tirar, veis, ya está, ya tenemos, ya hemos conseguido tres cosas, generar tensión, desgasificar la masa para que las levaduras sigan su función, y mover el aire, repartir el aire entre toda la masa, así que nada, segundo pliegue, hecho, lo dejamos aquí todo el ratito, y volvemos con el último, y bueno, allá vamos con el tercer y último pliegue, vale, vamos a darle, mirad, ya, y se pega, a la barqueja, vale, y nada, ya le hemos dado los tres pliegues, hemos hecho nuestro trabajo, vamos a dejar que esto fermente en la última orilla, y procederemos ya con los siguientes pasos, que será el formado, y la fermentación empieza, vale, así que vamos a volver a dejar que esto repose, y continuamos con la receta, bueno, pues ya tenemos esto, ha fermentado un poco después del tercer pliegue, y lo que vamos a hacer ahora es formarlo, voy a usar un vanetón, vale, tengo aquí mi vanetón preparado, lo voy a enharinar un poquito, aunque bueno, como ya está enharinado de otras veces, pero nunca está de más, lo dejo por ahí, y ahora lo que hago es, voy a sacar la masa sobre la mesa de trabajo, vamos a, fabuloso, este va a ser un pan espectacular, recordad, masa madre, cerveza de trigo tostada alemana, semillas tostadas de calabaza, pues os podéis imaginar, lo que va a salir de aquí, algo divino, y nada, lo que vamos a hacer es, plegar al medio, veis, damos la vuelta, y le vamos a generar un poquito de tensión, metiendo las manos debajo, harina, vanetón, enharinado, con ayuda de nuestra espátula, metemos la espátula debajo, y le damos la vuelta, ponemos boca abajo, porque luego, cuando lo saquemos, le volveremos a dar la vuelta, veis, ya lo tenemos en el vanetón, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es taparlo, y lo vamos a dejar, este barretón, para el, está calculado, cuando llegue a esta altura del tercer, del tercer círculo, empezando por arriba, uno, dos, tres, cuando esté a la altura del tercer círculo, lo tendremos listo, para introducir al horno, calculo yo, que, hombre, se demorará, entre una hora y una hora y media, esto si queremos hacerlo ya, vale, que de tal manera, ya, hasta este punto, nos ha llevado cuatro horas, así que, desde allá, tampoco, pero en este punto, si queréis, podríamos taparlo, y en vez de dejarlo fermentar aquí, podríamos llevarlo a la nevera, y dejarlo fermentando en frío, hasta la mañana siguiente, por ejemplo, estamos por la tarde, lo llevamos al frío, y lo dejamos fermentando en la nevera, suavemente, despacito, una fermentación controlada, en frío, y a la mañana siguiente, simplemente, lo sacaríamos del molde, protegeríamos el corte, y hornearíamos. Pero bueno, es una alternativa que os doy, en este caso, lo vamos a dejar a temperatura ambiente, lo vamos a dejar aquí fermentando, cuando llegue a la altura del segundo, tercer círculo, empezando por arriba, lo tendremos listo para el horno, y volveremos, y continuaremos con la recena. Así que, darme un momento, y ahora os veo. Vale, pues, hemos vuelto, esto está donde lo queríamos, a la altura del tercer nivel, empezando por arriba, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es meterlo al horno. Vamos a hacer un poquito, no os podéis imaginar lo bien que huele esto. Va a salir un pan, ponemos un poquito, de sémola, sémola o semolina, y le damos la vuelta al pan. Ahí está. Mirad que maravilla. Lo que voy a hacer, cuando lo meta sobre la piedra, no le voy a poner vapor, lo voy a tapar con esta campana, bueno, este bol de cristal, los propios vapores del pan, la propia humedad va a generar vapor, y va a hacer lo que nos genera, el propio vapor dentro de la campana. Voy a hacerle un corte, y nos vamos al horno. El horno a 250 grados, van a ser unos 10-15 minutos con la campana, luego lo bajaré a 230, y lo hornearé unos 30 minutos más. Así que de momento, vamos al horno, os dejo con el horneado, y regresamos con el resultado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí tenemos el resultado, un pan espectacular, bien hecho, y bueno, vamos a meterle más. ¡Mirad! ¡Qué interior! ¡Qué maravilla! Un interior absolutamente espectacular, no os podéis ni imaginar cómo huele esto. ¡Mmm! 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 Un pan de cerveza, de trigo tostado, artesanal, con semillas de calabaza que también hemos tostado, y masa madre. Un combinado de fermentados, tan espectacular como el resultado que estáis viendo aquí. Espero que te haya gustado el pan, espero que te animes a meter las manos en la masa, que lo hagas, que me comentes tus dudas, tus resultados, y sobre todo, te recuerdo que puedes poner las fotos de tus panes en el grupo de Facebook que tengo para tal fin. Ahí también podemos resolver dudas entre toda la comunidad que estoy creando. Y, bueno, pues en la zona de comentarios, también puedes dejarme tus preguntas y tus sugerencias. Si te gusta el contenido del vídeo, te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Yo me voy a quedar disfrutando de este manjar, que, como puedes observar, es una maravilla, una gozada, una pasada, un pan de harina de tritordio, una ecológica, con cerveza de trigo tostada, masa madre y semillas de calabaza. Puro espectáculo, puro sabor, puro aroma. A ti te veo la semana que viene. Sé feliz, come saludablemente, mete las manos en la masa. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!